Descubrir más de 40.000 productos, 1.600 de ellos nuevos. Es la propuesta del Salón Gourmet de Madrid, la mayor feria de delicatessen de Europa. Novedades como esta tortilla de patatas en lata. Sin necesidad de frío, solamente abrir, comerla a temperatura ambiente, calentar, que se puede calentar en el propio envase y listo. Para los que prefieren comer a cocinar, la mejor croqueta de 2021 llega lista para freír. Particularidades que le hacen muy especial a esta croqueta, la leche, la mantequilla y la nata. Son leche y nata fresca de oveja. Y una mantequilla de oveja también que le dan una textura, un sabor y una cremosidad especial. Un viaje gastronómico en el que no podían faltar las propuestas para la hora del aperitivo, como estos mejillones en salsa de vermouth. Es una salsa muy especial, con unos mejillones frescos, artesanos, hechos a mano, pero además le dimos un plus. Como habitualmente, el vermouth se toma con naranja. ¿Por qué no introducimos naranja dentro de la propia conserva? La primera vez que una fruta va a estar dentro de una conserva de pescado. Para aplacar la sed, ginebra cordobesa con cannabis o leche de camella producida en Canarias. Una de las cosas más importantes es que es la leche más parecida a la leche materna humana y que es la única alternativa natural para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. La 35ª edición del Salón de Gourmets cierra hoy sus puertas. En el balance, 1.600 expositores, una previsión de 70.000 visitantes profesionales y más de 800 actividades, como la entrega de los premios Club Gourmets, que han recibido, entre otros, el chef Mario Sandoval, el sumiller Carlos Echapresto o el chef Ferran Adrià por el Bougie Foundation.